Ha quedado en este estado, este FIA Siena, producto de la actuación del cuerpo de bomberos y también de algunos vecinos que socorrieron al chofer de este automóvil que en estos momentos ha sufrido algunas situaciones como por ejemplo de intoxicación producto del incendio de la parte del motor donde se puede observar claramente como ha quedado el capo totalmente quemado producto de la falla mecánica que ha tenido sobre todo la parte delantera de este vehículo Se paró en la esquina y venía despacio, puesto el contacto de nuevo, doy arranque y ha hecho una explosión y salía fuego todo ahí por el capó, quería abrir el capó y ya no se podía pues ya empezó a salir todo Se nota que hubo una falla eléctrica Puede ser una falla eléctrica Y gracias a los vecinos que están en la esquina, los señores del 30 Ahí en la esquina nos ayudó con agua, yo ya había agotado ya la carga del matafuego Así que han venido con dos matafuegos, tampoco pudimos abogar pero no se podía abrir el capó ¿Venía solo usted? Con un pasajero, pero no lo he visto el pasajero, cuando ya baja, también se baja él y se fue Pero vemos que tiene quemado el pelo, la ceja, las pestañas Cuando quería abrir el capó, salió la llama ahí Así que ahí dejé eso y me fui a cerrar el paso del gas Y yo quería cortar la batería, se desconecta la batería Pero no se podía, bueno Perdió toda la parte del motor Todo el motor, todo el plástico, todo, toda la parte Todo el motor, todo el motor Todo el motor, todo el motor, todo el motor Todo el motor, todo el motor, todo el motor Todo el motor, todo el motor, todo el motor Todo el motor, todo el motor